Música Hey hey, como estan gente de youtube Mr. Manar aquí reportando un nuevo video para ustedes En esta ocasión les traigo Sonic Row Hedge Bueno el juego se llama Row Hedge Lo voy a dejar en la descripción Y bueno, siempre quise jugar este juego Pero bueno, la ultima vez que jugué este juego Estaba muy mal optimizado Así que decidí no hacer un gameplay Pero ahora han mejorado mucho las mecánicas Y el desempeño de este juego Así que vamos a jugarlo ahora si Porque ahora si que es jugable Y tiene muchísimas nuevas actualizaciones Que acaban de hacer el día de hoy Bueno que para ustedes es ayer más bien Porque yo juego un día antes Y bueno, tenemos una gran variedad de personajes Ahora tenemos a Sonic de la película Classic Sonic Knuckles Tales Y Sonic Moderno Porque creo que en la versión anterior Solamente podías jugar con Sonic de la película Que bueno No es tan estéticamente bonito Pero bueno, es Sonic de la película Pero antes que nada Suscríbanse, activen la campanita Y dejen su like Y bueno, pues vamos a empezar con el video Vamos a utilizar a Sonic de la película primero Vamos a Engine Heal Luego vamos a mostrar a Super Sonic Bueno, bueno Lo que podemos ver Es que ahora ya no hay tantos dropeos de los frames Ya no Ya se ve un poco más fluido que antes Y bueno Se supone que hay Coming Attack Bueno, todavía Todavía Falla un poquito a veces Pero se supone que Pero que rayos Me he quedado congelado Bueno Se supone que El Coming Attack Ahora ya funciona De una mejor manera Miren, aquí tenemos a Super Sonic Pero bueno Sonic de la película No puede transformarse En Super Sonic Vamos a probarlos Estos Que no sé Que se supone que hace Podemos barrernos Podemos barrernos Que hacemos con la C Con la C Activamos el poder de Sonic Con la Q y con la R Nos hacemos hacia los lados Se supone Aunque yo no veo que Realmente se vaya hacia los lados Vamos a ver Con el chip Tenemos Boost Tenemos un Boost Super genial Con Sonic de la película El Boost es infinito Parece que es infinito Podemos activar El Motion Blur Y se ve ¡Wow! Bueno, si tienes una buena computadora Se ve fantástico Vamos a ver si estas cosas Funcionan correctamente Muy bien Y sí que funcionan ¡Uh! A ver ¡Ey! Había una ¡Eso! ¡Oye! ¡No funciona! Ok Ok Podemos Tenemos que recolectar Todas las estrellas rojas Ok Según esto Mejoraron un poco El sistema de los anillos Así que Pues no sé realmente No sé realmente Que tengan de nuevo ¿Qué dice aquí? Press Y to Light Dash ¿Realmente? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Sí que podemos hacer Spin Dash ¡Uy! Está fantástico Si tuviera Coming Attack Sería mucho mejor ¿Por qué estoy haciendo? ¡No! Quiero hacer el Boost No el Spin Dash ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! 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 Las físicas de este juego Son muy buenas Solo que hay que Optimizarlo un poco más Bueno, bueno Pues voy a estar usando A Sonic Esta vez Porque tiene mejores habilidades Que el Sonic de la película Me gusta El diseño de este Sonic Me gusta Vamos a ver Tenemos el Boost Bueno, tenemos el Boost El cual no lo podemos Controlar muy bien El Sonic de la película Se controla mucho mejor Que el Sonic El Boost de Sonic normal Tenemos la barrida La barrida ¡Uy! Y Los ¿Qué podría decir? ¿Es Esquives? No sé Pero eso se mueve mucho mejor Que el de Sonic De la película Vamos a ver Si realmente funciona El Foaming Attack ¡Wow! Sí que funciona Sí que funciona Aún no sé Cómo utilizar los Los Estos ¡Ah! Los Wisp ¡Oh! Podemos hacer una patada ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Está genial! ¡Está fantástico! ¡El Spin! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? No tenemos Spin Dash Press White Press White to Light Dash Vamos a ver si funciona Light Dash Ahora sí A ver Como que está un poco Incómodo el botón ese No funcionó ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Wow! Eso fue genial ¡Oh! Tenemos a Super Sonic Clásico Y Super Sonic Moderno ¡Wow! El nuevo Super Update ¡Eh! Excelente Vamos a ver Vamos a transformar Vamos a hacer Super Sonic Normal Primero y luego Super Sonic Clásico ¡Wow! ¡Wow! Se ve muy Muy épico Ok, a ver Podemos volar Con la ¡Uh! Ok, estamos bugeados Y listo ¡Wow! Podemos volar Como Super Sonic Nos vemos un poco raros Pero podemos ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vuela un poco chueco Ah, es que está siguiendo La flecha ¡Uh! Está así Sí, estaba siguiendo La flecha Es por eso ¡Wow! ¡Qué bien! Pero prefiero No volar ¡Y ya! ¡Uh! Y ahora por acá ¡Wow! Vamos a ver Si funcionan Estos monitores Oye, no están funcionando Estos monitores Son falsos ¿Eh? A ver ¿Y estos? ¡Rocket! ¡Rocket! Pero no da ninguna habilidad Todavía Pero no da ninguna habilidad todavía ¡Hola, Movisonic! Te hemos ganado Me estás Lagueando todo Por favor No lo uses Me lagueas Bueno, eh ¿Qué más? A ver Funciona aquí Funciona acá ¡Oh, vamos! Tenemos que ir por ese anillo ¡Oh! ¿Eh? ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Estos funcionan? ¡Oh! ¡Sí funcionan! ¡Sí que funcionan! ¡Sí que funcionan! ¡Oh! ¡Sí que funcionan! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sabía que Sonic podía Super Sonic podía hacer booster en el aire ¡Miren! ¡Sí que funcionan! ¡Oh! ¡Sí que funcionan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Eso fue genial! ¡Eso ha sido súper genial! Vamos a probar Estos rings A ver si que funcionan ¡Oh! ¡Oh! Sonic Super Sonic ¡Oh! 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 ¡Fuera de control! Bueno, bueno No pude encontrar Los anillos ¡Oh! ¡Oh! No pude encontrar los anillos Lo intenté No sé dónde estén Quizás luego dediquemos ¡Oh! ¡Oh! Quizás luego dediquemos un nuevo video Un nuevo video diferente A encontrar los anillos de este juego ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno Por ahora Como no he podido encontrar los anillos No tiene que tener coming attack este Ok, no tiene coming attack Vamos a solo a mostrar Los personajes Nuevos que hay Porque cuando yo lo jugué Solo estaba Sonic Clásico Y Movie Sonic Y Movie Sonic Y... Digo, cuando yo lo jugué Solo estaba Sonic Moderno Y Sonic Clásico Y Movie Sonic Así que pues Vamos a ver Todos los nuevos personajes ¿Y esto qué? ¡Oh! 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 ¡Me ha funcionado esta vez! ¡Me ha funcionado esta vez! Espera Vamos a ver otra vez Eso de Q Otra vez el Q Y vamos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Ah! ¡Lo rompí! Pero bueno Se supone que es Sonic Clásico Pero tiene los ojos verdes Eso es un error Porque se supone Que no debe Debe de tener Los ojos verdes Pero bueno Podemos volar ¡Wow! Se ve bien Súper genial Con la manera en que vuela Se ve mejor que la de Sonic Que la del Sonic Moderno Me encanta Vamos a mostrar ahora A mostrar ahora A Tails A Tails Porque es un personaje nuevo también Así que vamos Y aquí tenemos A Colitas Tails Miren nada más Esta animación Ok Por atrás se ve muy bien Pero por adelante Del lado Se ve muy extraño Que huele así Como si estuviera sentado Eso sí es muy extraño Pero me gusta la animación Está bonita Está bien Tenemos aquí los esquives Con el E Hacemos un coletazo ¡Wow! También parece que está bailando ¡Wow! Parece que está bailando ¡Jajaja! 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 Y bueno Debemos de poder volar ¡Wow! Sí que podemos volar Vamos a ver Qué más puede hacer ¿Qué hace con el Shift? Hace un Spin Dash ¡Wow! Me gusta Me gusta mucho ¡Wow! 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 No sabía que tenían Animación los personajes A ver Muestra la Tails No ¿Por qué no quieres Mostrar la Tails? ¿Por qué no quieres Mostrar la animación Tails? ¡Wow! ¡Wow! Y aquí tenemos Knuckles El Echidna Me pregunto ¿Qué es lo que hará? Esquive 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 Y vamos a ver Qué hace con la E Con la E Se agacha así ¿Puede golpear o algo? No Parece que no puede hacer nada Con la E Knuckles Con la C Nada Con el Shift ¡Wow! Hace un Spin Dash Muy extraño Con demasiados picos Él sí que parece Un puerco spin Un erizo Más que nada Un erizo A ver Knuckles ¡Wow! Puede Puede Deslizarse en el aire Pero paliando Como si fuera El Tails Doll Oye Si ponen al Tails Doll Deberían de darles Animación ¡Wow! Pero funciona Funciona Y eso es Más que Más que excelente Y aquí tenemos A Sonic Clásico Vamos a ver Las animaciones Qué bonito Corre Tenemos el Spin Dash Y con el Shift Otro Spin Dash También Bien 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 Nos agachamos No nos agachamos ¡Jejeje! Obviamente no hay Coming Attack Tenemos el Esquive Este no es el Esquive ¡Ga! Es incontrolable Bueno 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 Gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video Y sea así por favor Dejen su like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Wow! 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 Vamos a ver